Señor Isabel, si les pueda, siéntese. El café y las tosadas se estarán listas en un segundo. Acepto. ¿Cómo? Acepto casarme con usted. ¿Está hablando en serio? ¿Cree que puedo bromear con algo así? No. Su café ya está servido. Gracias. Y creo que no te doy para una segunda taza. No se preocupe. Jamás acostumbro a tomar dos tazas de café en las mañanas. Lo tendré en cuenta. ¿Tienen dulce? ¿Yo? No, el café. No. Gracias. Felicioso. ¿El café? No. ¿Usted? Ah, traer las tosadas. Ah, no encontré la tostadora, así que las puse en la estufa de carmón. ¿Y así quedaron? No tienen que comérselas, si no quieren. Sí. Come un poquito de mantequilla. Un poquito. La mermelada se les disimula el sabor. ¿De verdad quiere casarse conmigo? Sí. ¿Qué está haciendo? No sé, no sé, tengo que hablar con alguien. No sé con quién, pero... ¿Eterfina está? A estas horas debe estar en los establos. Bien. ¡Eterfina! 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 ¡Eterfina!